Adórale, adórale, adórale con todo tu corazón Adórale, el Espíritu Santo está aquí para llenar tu vida El Espíritu Santo está aquí para quebrantar tu vida Submírate papá, que crezca mi vida Señor Que crezca mi vida Espíritu Santo Dígale, que a pesar de los procesos Tú que estás dándole honra y gloria a Dios Soy su corazón A un poderoso Dios servido Ángeles de posidad Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servido A un poderoso Dios servido Ángeles de posidad Ángeles de posidad Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servido Si los ángeles te cantan, yo también te cantaré, si los ángeles te adoran. Yo también te adoraré, si los ángeles te cantaré, si los ángeles te cantaré, si los ángeles te adoran. Si los ángeles te adoran, yo también te adoraré. La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios. La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios. Yo soy testigo, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo, yo soy testigo del poder de Dios. Un milagro, Dios quiere ser en ti. Un milagro, Dios quiere ser en mí. Un milagro, Dios quiere ser en ti. 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 Hoy moro de aquel de Cristo des Él me dejó y me dejó sufrir Y en nombre de mi Cristo Se me dejó sufrir Él me dejó sufrir A la danza, a la danza A la danza, que danza mucho más Me siento las veces que adivinan Me siento toda sensación Ahora danza, danza, danza A la danza, que danza mucho más Me siento las veces que adivinan Me siento toda sensación Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Vamos, dile Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Espíritu de Dios 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 Jesús extirma Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Está para sanar, está para librar Está para sanar, está para librar Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí La franquera de Cristo y el Nuevo Poder La franquera de Cristo y el Nuevo Poder Está para sanar, está para librar Está para sanar, está para librar Así, 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 ya lo volcó ¡Hueco de Dios! 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 ¡Gracias! Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Ayer me caminó Sobre las aguas Ayer me caminó Sobre las aguas Están en este lugar 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 Vamos, vamos Llévate, 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 la presencia de Dios está en este lugar Llévate, llévate, va, 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 va Tu presente te quiere llenar, tu presente te quiere quebrantar Llévate, llévate, va, quédate, va, quédate, va La presencia de Dios está en este lugar Llévate, 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 va, 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 va La presencia de Dios está en este lugar Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, papá, ay, mamá, ay, mamá Vamos, vamos, dile, Padre, aquí estoy, aquí está mi vida Aquí está mi vida, papá, dile al Espíritu Santo, aquí está mi alma, papito Levante tus manos conmigo y diga Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando herida Su gloria está aquí La presencia de mi Padre está en este lugar, amor Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando el caído Su gloria es aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Cerrando heridas Levantando el caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gracias, amado mío Gracias, Señor Por permitirnos todas las tareas de tu lugar Gracias por tu misericordia Amaricordia, Espíritu Santo Porque tu boca permanece lo fiel Con todo uno de nosotros Porque tú has sido fiel Y tú has sido Gracias, Señor Y es por eso que te amo Y te cantamos, Señor Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, Espíritu Santo Gracias, Señor Gracias, Jesús Te adoramos, Señor Ayúdenos, Jesús A poder servirte, Dios mío